Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniela Bruchero Castaño y bienvenido a un nuevo video. Primero que nada te invito a que te suscribas ya, por favor suscríbete ya, necesito que me apoyes, o si no, ¿a qué jugamos? Suscríbete, comenta qué video te gustaría que hiciera porque a mí me gusta complacerte a ti. Y también que vayas y me sigas en mis redes sociales, en Instagram, por ahí le estoy subiendo muchas fotos, muchas cosas, entonces también sígueme por allá, ya. El video de hoy es un video que me pidieron, o bueno me piden bastante, lo que como en un día. Entonces pues nada, miren lo que voy a comer, no es nada súper elaborado, pero es comida real, a mí me encanta la comida real, o sea nada de cosas raras. Vamos para el desayuno que sería la primera comida. Primero que nada recordarles que antes de consumir cualquier otro alimento es mejor primero hidratarnos, o sea tomar agua. Lo segundo que hago es tomar una copita de vinagre de manzana con agua, no lo tomo solo porque sabe horrible. Y pues por mi cara te puedes dar cuenta, aparte que soy bastante exagerada. Pero sí, lo más importante es que sea con un poco de agua porque, o bueno, a menos de que tú quieras tomarlo solo, solo, pero pues yo lo hago con agua, te lo recomiendo. Listo, y empezamos con la primera comida que serían dos arepas con queso, pues las hice yo. Los arepas con queso, aguacate, dos huevos enteros, dos yemas, espinaca, tomate, cebolla y ya. Ay pues les echó paprika y pimienta por encima que queda muy rico. Y papaya y el tinto, o sea, delicioso. Segunda comida antes de ir a entrenar. Mis almuerzos varían demasiado, pero prácticamente es como por la preparación. Acá sería pechuga, brócoli y papa. Sencillo pero muy rico. Miren, estas galletas las amo, las amo, las amo. Y estas de naranja, estas las venden en una tienda naturista cerca a mi casa y son deliciosas. La trituro, o sea, la parto, la parto y se la echo en la avena. Entonces ya les muestro. La avena la preparo con agua, la dejo hervir y después le echo leche. Queda así, no se ve nada apetitoso, pero es delicioso, o sea, en serio. Queda muy espeso. Yo amo esto, o sea, la más feliz. Bueno, y ya esta sería la comida. Como puedes ver, hay arroz normal, blanco. Yo lo preparo con aceite de coco, así que también funciona como grasa saludable, entonces súper bien. También hay frijol rojo y pues obviamente con huevo, porque pues esa combinación es perfecta. La verdad no estoy en ninguna etapa, pero pues estoy comiendo de acuerdo a lo que entreno, obviamente. Entonces pues nada, como muy rico, muy variado, pero obviamente conociendo mi cuerpo, mis porciones, como cumpliendo con cada macronutriente, carbohidratos, proteínas, grasas, todo súper bien. Pero sí cuido bastante mi alimentación. Entonces pues nada, espero les haya gustado el video y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.